Quería deciros que estoy muy ilusionada y con muchas ganas de vestir la camiseta taronja, que estoy segura que la temporada que viene va a ser muy bonita y vamos a estar ahí arriba luchando por todo y que estoy deseando jugar en la fonteta con todos vosotros. Nos vemos pronto.